Siente el orgullo de tener en su familia a una heroína del Moncada. Cada vez que su pueblo natal, Cruces, la recuerda como ahora en el décimo aniversario de la desaparición física de una de sus ilustres hijas, Melba Hernández Rodríguez del Rey. Hoy es un día triste para Cuba, una mujer de familia y de pueblo, más que de familia. De pueblo, porque era lo que aspiraba, precisamente a hacer realidad los sueños que tanto le enseñó su padre de independencia de la patria. Y a eso se dedicó. Fue su carrera y fue toda su vida entregada precisamente a la Revolución Cubana. Muy cerca de su casa natal, en las calles de esta tierra cienfueguera, se inició en el movimiento 26 de julio la lucha clandestina se entregó a la causa. Fiel compañera de Fidel, de Abel Santamaría. La clandestinidad, tenemos en Cruces un momento muy importante que fue la llegada, precisamente a este Parque Martí, de la historia Maxol Verá. Esa aspiración de la verdadera independencia, de la tierra para el campesino, de la vida para los niños, para la juventud. Esa historia es precisamente la que trajo Melba Hernández a Cruces. Aquí, a sus orígenes, donde hoy se le rinde tributo, regresaba siempre la Melba, directora del Centro de Estudios de Asia, la presidenta del Comité de Solidaridad con Vietnam y Cambodia, la miembro del Comité Central del Partido que vio fundar, la diputada, la hija de Cruces, que regresa una vez más en la memoria perenne de su sobrina y del pueblo, que la vio nacer y convertirse en la heroína de la gesta del Moncada. Ismari Barcia, Notisur.